Hola, hola mis amigas y mis amigos sean bienvenidos, bienvenidas una vez más a este canal, a este espacio, Lani Betancourt. El día de hoy quiero compartirles otro video más, espero que les guste y sin más nada que decir, vamos a empezar este video. Y bueno amigas, como verán, estoy aquí en lo que es mi cocina, vamos a estar preparando lo que es un caldo, un caldo de pescado, miren, aquí tengo ya el agua, lo que es hirviendo, ya aquí tengo chocolate, ya mis hijos se fueron para el colegio. Vamos a sacar lo que es el pescado, como les dije, espero que el día de hoy se encuentren muy muy bien, súper bien. Espero que este video les guste, que sea de su agrado, como les dije, y bueno miren, voy a estar lo que es colocando este recipiente o este topper, pero vamos a estar para buscar una manera para que se congele rápido, miren, este trae la marquita para la fecha donde tú quieras congelar, pero yo no le pongo una marca exacta porque yo consumo estos alimentos rápidos, ya que es pescado y pues yo lo utilizo todos los días, porque le hago caldo a mi esposo, y pues también quiero comentarles que les voy a estar mostrando, perdón, les voy a estar mostrando, miren el queso, así queda, el queso porque yo le, como yo le hago, preparo desayuno a los niños, a mi hijo y a la niña, entonces ellos comen tajadas con queso y chocolate, vamos a estar cerrando la quesera, y como les estaba diciendo amigas, les voy a mostrar unas cucharas que estuve obteniendo en tupperware, se las voy a estar mostrando, miren, así es como tengo yo mi nevera, de este lado está un poco desorganizada, me tocó organizarla, pero no va a ser hoy, miren, quiero mostrarles que puse este cambio que estuve haciendo, miren, quiero mostrarles, así tengo todo esto, desde la entrada de la puerta, miren, así se mira, pero les quiero comentar, disculpen el reguero, estos son, estábamos recortando papeles, el plato de la niña, y así, los cepillos para peinarla y todas esas cosas, aquí les estoy mostrando este cambio que estuve obteniendo o haciendo, este, se acuerdan que ese mueble lo tenía ahí en la sala, ese mueble, no es ni de la sala, no era ni del cuarto, sino es que no tenía un mueble para colocar lo que era el televisor pequeño, pero como verán, saqué la mesa, la saqué de acá, y miren, así es como se mira ahí, una pequeña área del café, así, coloqué mi nevera acá, así, y, por este lado, puse el mueble este acá, ustedes disculpen, está todo regado, son las 7 de la mañana, y pues, así es como se mira mi cocina, hay un poquito de reguero, pero ya vamos a solucionar esto, y pues, el piso si no está muy sucio, aquí puse esta plantica, la puse acá, para que le dé un poco así sombrita al sol, y por este lado, miren, por este lado se mira así, está un poquito simple, así, este es un follaje que hice ahí, con una canastica, y, así es como se mira ahí, miren, y pues, ahora sí, vamos a empezar a lo que es, vamos a pelar la papa, miren, ya tengo aquí, lo que es, una papa, en agua, que me quedó, de ayer, del, del caldo, miren, yo la meto en agua, para que no se coloque negra, me quedó esa papa ahí, esa la vamos a estar utilizando, también para el caldo, y se me había olvidado, mis amigas, mostrarles de una vez, las, las cucharitas, que estuve obteniendo, miren, son estas cucharas, pero, las otras, ya la tengo, lo que es, en su respectivo lugar, donde van, miren, lo que estuve obteniendo, también, este pelador, de zanahoria, de pepino, de lo que uno quiera, hasta para escamar, pescado sirve, miren, eso también lo estuve obteniendo, y pues, miren, estas cucharitas, estas son, las mismas, del mismo juego, pero, son más pequeñas, y pues, las tengo también, también las voy a, que, las tengo allá, una con la sal, y así es que van, miren, estas, coquitas, son para medir, lo que es el arroz, el arroz, perdón, y la ensalada, estas coquitas, aquí las tengo también, y, estas, son unas, para hacer arepa, así, en este, solo, habían estos colores, por eso, adquirí este color, no me molesta el color, pues, miren, entonces, mis amigos, como les dije, estas son las cucharas, que les quería mostrar, antes de iniciar el video, porque, después, hay ruido o algo, no les puedo hacer el audio, así, entonces, miren, se las quería mostrar, así, vienen, 12 cucharitas, y me toca, de estar organizando esto, ya será un próximo video, que vamos a estar organizando, bien esto, porque voy a buscarme, una tela, o unas cortinas, que tengo por ahí, que no utilizo, para coger, la tela, y colocarlas, aquí debajo, entonces, ahora sí, sin más nada, que decir, vamos a, continuar, con este video, chicos, con este video, Si todo es bueno, te sentirás vivo Si todo es bueno, te sentirás vivo Si todo es bueno, te sentirás vivo Y ya está aquí lo que es la papa con la cebolla Yo solo lo hago así Papa, cebolla, agua y pescado Miren, aquí le voy a echar la sal Y vamos a esperar que hierva la papa Porque aún sigue dura Todavía está dura Para así echarle lo que es el pescado El pescado está aquí Miren Así está el pescado Ahorita que hiervamos la papa se la echamos Miren Tengo el celular cargando Está descargado Entonces ya ahorita nos vemos Ya está la papa Y ahora vamos a echarle lo que es El pescado Y miren Ya le eché el pescado Y vamos a menearlo un poco Así Y lo vamos a tapar Para que así se cocine Para que así se cocine El pescado Y ya nos vemos mis amigas Y bueno amigas Miren Ya está listo El caldo Así quedó el caldo Y aquí es la El desayunador de mi esposo Aquí le llevo el desayuno Entonces pues miren Así como Es como quedó este caldo Quise compartirle Y ya ahorita seguimos Con la rutina Mis amigas ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz